¿Quién tú eres y te digo mi fantasía contigo? Para tu Instagram, entonces le vamos a dar como unas pequeñas ideas para que tengas fotos que den como miedo, que sean para estas fechas y pues tuvimos que conseguir como los disfraces, las cosas que vamos a traer nosotros y los maquillajes que vamos a crear, bueno ella y yo no, entonces pues vamos a comenzar. Bueno la primera foto que voy a crear es la del purge, si no saben que es el purge voy a poner una foto por ahí, no sé dónde, por ahí. Y lo que yo escogí puede ser cualquier máscara, yo escogí esta, esa de luces, pero no sé si se mire, si se mire, si se mire. Un poquito. Y bueno, esa es la máscara y el trajecito puede ser cualquier traje. Yo escogí este, es como, no sé, diferente. Y pues me voy a ir a cambiar y ahorita enseño la foto. Pues por lo que pueden ver ya estoy cambiada, tengo el vestido de luces que les enseñé, la máscara y de accesorios escogí un cuchillo. Pueden usar una pistola, un bate, lo que sea, pero que sea mentira, no sé, ¿verdad? Y pues, de botas escogí esta y puedes ponerte cualquier bota, cualquier zapato, no importa, pero yo escogí esta y... Amigos, para mi primera foto solamente es una chamarra negra y una capa de capirucita. O sea, ustedes pueden usar lo que ustedes quieran, solamente que tenga algo rojo para que luzca. El maquillado solamente fue, es los ojos como morados y un poco de sangre aquí y aquí se ven, es como una mordida. Y ya el lugar es donde ustedes quieran, nosotros lo vamos a hacer a una pared blanca y pues vamos a ver el proceso. Este es mi segundo outfit que escogí, solo eran las botas de nuevo, me puse botas negras, pues a lo que sea. Chor negro, una blusa blanca, me maquillé así, pues agarré la idea de... Agarré un globo, el globo debe ser rojo, pero pues puedes escoger el que sea. Y tengo una naricita, de payasito, y pues... Bueno amigos, vamos para mi segunda foto y la de Surraya es la tercera. Vamos a buscar un lugar como una casa, ¿cómo se podría decir abandonada? Así, de miedo. Ahorita les vamos a enseñar nuestros outfits. Bueno, y pues ahorita que busquemos la locación, vamos a poner el proceso de cómo puede creer... ¿Puedo? ¿Cómo puede estar esta foto? Una, dos. Bueno amigos, pues ahorita les vamos a enseñar nuestros outfits, porque la verdad sí está difícil como... ¿Qué te puedes poner para dar un poquito de miedo y los maquillajes y todo eso? Pero hasta ahorita estamos buscando, como les dije, la casa abandonada, para que las fotos salgan un poquito más de miedo. Y pues vamos por la calle, qué vergüenza, lo que todos nos están viendo. Y todavía falta ¿cuánto? Una semana para... Ah, yo pensé que una cuadra. Todavía falta una semana para Halloween, pero pues... Nosotros ya no se nos adelantó. Bueno, ya llegamos a una casa abandonada que encontramos... Cosas así dibujadas, como en eso. Bueno, y pues este es mi outfit de Chucky. Tipo en maquillaje. Y bueno, ya vamos a hacer la foto. Para mi segunda foto, estamos en esta casa abandonada. Yo me puse, quise darle el toque a la foto como... Un mesero golpeado. Trae una vez un moño negro y una camisa blanca. Si ustedes pueden considerar una camisa blanca, lo que es totalmente blanca, se vería más mejor. Y una vez que yo no pude. Y pues nada más, ahorita les vamos a enseñar cómo se les hace. Bueno, este es mi último outfit para lo del Halloween. Ahorita estamos fuera de la casa, pero ahorita vamos a ir a un panteón para tomar las fotos. Ahora nomás hay que esperar los resultados. ¡Suscríbete al canal!